Cueca Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Eres lo lindo, lo bello que siempre he soñado Eres amor de capullo que me has enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya se ha marchitado y no quiso prenderse Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Eres lo lindo, lo bello que el cielo me ha dado Eres la flor de capullo que me has enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se haya marchitado Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Al saber que te has marchado, que te has olvidado de mí para siempre Y que el capullo de rosa ya sea marchitado y no te sorprender Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, si tú te vas, hará que vivir Si tú te vas, hará que vivir